¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a leer y escribir con el método de los 20 días. ¿Listos? ¡Empecemos! ¡Guerrerito! ¡E-E-E! ¡Helicópterito! ¡G-G-G! ¡Gelatinita! ¡Que-Que-Que! ¡Quesito! ¡Le-Le-Le! ¡Leoncito! ¡G-G-G-G! ¡Yemita! ¡Me-Me-Me! ¡Mesita! ¡Ne-Ne-Ne! ¡Negrito! ¡Ñe-ñe-ñe! ¡Muñequita! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe CCC, boxeadorcito. Muy bien, hagámoslo de nuevo. BBB, bebecito. CCC, serpientita. Checheche, chefcito. DDD, delfincito. Fefefe, feriecita. GGG, guerrerito. EEE, helicópterito. GGG, gelatinita. QQQ, quesito. LE, 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 leoncito. YE, 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 yemita. ME, 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 mesita. NE, 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 negrito. PEPE, pececito. RE, 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 regalito. T, 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 Telefonito Güe, Güe, Güendi C, 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 Boxeadorcito Güe, Güey, Güey, Güey Güey, Güey Güey, Güey, Güey Recuerda repasar esta plantilla varias veces durante el día Esta plantilla se trabajará 4 días seguidos Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!